Porque hoy la situación del sistema educativo es muy complicada. No solo por motivos propios, específicos, nuestros, sino que hay un efecto de tiempo, de temporal, el cambio en la cultura y el mundo donde vivimos que también impacta muy negativamente sobre instituciones que se pensaron y alobaron con una realidad muy diferente a la nuestra. Mucho más diferente de lo que incluso nosotros percibimos diariamente. El mundo ha cambiado radicalmente y especialmente en áreas que impactan mucho sobre la educación. Hoy leía, hoy tuve la mala idea de leer diarios, ¿no? Pero leía unos comentarios sobre temas educativos de alguien que había ido a un encuentro de plataformas educativas. Y hablaba sobre América Latina. Y decía, bueno, América Latina está impactada por el cambio en el mundo como cualquiera de los otros países. Pero la educación es lenta en asumir esos cambios. Entonces, hay un tema que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo. Entonces, nosotros tenemos una manera particular de procesar los temas que nos problemetizan, ¿no? Y entonces, el cambio cultural también lo procesamos haciéndonos un poco los tontos, ¿no? Lo que, bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ir solucionando este tema, ¿no? O cuando lo enfrentamos, como fue el caso de la pandemia, que incluimos la tecnología, la incluimos de una manera, yo diría, ingenua. Yo me acuerdo, se concluye la hora, me acuerdo hace muchos años, no empezaba la dirección de Flaxo, y todos los datos, toda la administración, toda la administración de alumnos, todo era el papelito. Entonces, yo dije, bueno, esto hay que, ya no lo podés necesitar con los papelitos. Y entonces, el administrador de la Flaxo me decía, bueno, Guillermina, pero ampliada la organización, la digitalización. Decía, te tienes que hacer así, porque es, como él no tenía en el cuaderno, ¿no? Entonces, nosotros, porque si no, no vamos a poder. Y claro, él quería que se administrara con los criterios de la administración del papel. Bueno, un poco así nos pasó a nosotros cuando pusimos la tecnología en las escuelas. Pusimos la tecnología, tratando de seguir manteniendo la idea de la escuela tradicional, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, tenemos ese problema de, somos responsables de dar una respuesta a esto, una respuesta positiva, para poder dialogar con el nuevo mundo. Después tenemos otros temas que sí nos son propios, sí nos los hemos ganado en estos 40 años de, digo 40 años de democracia, uno podría seguir el rastro de muchos de los temas que vamos a hablar, desde antes, pero entonces sería muy largo. Tenemos un sistema, para describirlo muy brevemente, porque es lo que no me quiero detener, tenemos un sistema que está perdiendo su capacidad de cumplir con su función central, que es trasladar a las nuevas generaciones los instrumentos de la cultura. No es fácil tener números exactos, porque ustedes saben, yo veo las pruebas Aprender del 23, discuten con las de previas de la pandemia, y después discuten con las del 18, bueno, pero si hacemos un cálculo entre las pruebas nacionales, las regionales y demás, estamos a esta altura con que el 80% de los chicos salen de la escuela secundaria no teniendo conocimiento adecuado de la matemática. Y recordemos que a la secundaria se reciben cuentas de la escuela secundaria. Y en el caso de la lectoescritura, tenemos un 50% más de los chicos que terminan la secundaria, de ese 50% que termina, ¿no?, que no tienen comprensión de tema. Quiero decir que en esto también hay rasgos regionales. También los países latinoamericanos tienen dificultad en el tema de la lectoescritura, no sean matemáticas, pero en la lectoescritura seguro. Y todavía se están discutiendo, sin que tengamos investigaciones en las que uno pueda referirse, qué impacto tiene la nueva tecnología en el desarrollo de la lectoescritura. Pero también hay que decir que en los últimos 10 años, los países de América Latina, a un país que para nosotros eran menores, están muy por delante de nosotros en materia de resultados educativos. Doy el ejemplo de Perú. Perú está mucho mejor que nosotros en materia de resultados educativos. Y así como hablo de Perú, hablo de México, hablo de Ecuador, damos para elegir el último, la última renovación que tuvo, que hay referencia con otros países. Estamos a la altura de El Salvador, ¿sí? Los países. Que siempre hemos pensado, bueno, somos un poco inútil de los porteños, porque me parece que los salteños no son así, ¿no? Somos un poco inútil, ¿no? Así que realmente hemos resolvido. Tenemos un sistema que además de estas características, podemos decir que tenemos un sistema que sigue teniendo referencia en la cultura y la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Entonces, básicamente en la educación secundaria. Seguimos teniendo el formato del siglo XX. Maestro, el currículum, el psicotérico, el maestro frente a clase, el docente frente a clase, la función del saber en compartimentos estancos, desde mediados del siglo pasado, hemos pasado en materia de ciencia y en materia de cultura, del pensamiento lineal, propio del enciclopedismo y demás, al pensamiento complejo. Las partes se influyen entre sí y el todo no es algo que se pueda completar, es algo que se mueve continuamente. Alguien se tomó una sopa en China y nos acabamos de comer todo. Entonces, efectivamente, por supuesto, la globalización y las tecnologías de comunicación hacen evidente esto. Pero nosotros seguimos con referencias muy altas. Y además somos, tenemos una educación muy inédita. Otra cosa que se da contra esa imagen que nosotros tenemos en la Argentina de que somos más igualitarios. Cuando coge los resultados de la educación, no es así. Por ejemplo, los comparás con Chile. No sé, a lo mejor los incluyo en una idea que a lo mejor... Pero siempre hemos pensado que Chile era un país más legislativo que la Argentina. Y resulta que no hay un resultado en la educación. Y no es cierto. En la Argentina, hagas la relación que hagas. La variable que mejor previste el futuro en las trayectorias educativas y laborales de una persona es su origen social. De manera que la educación es un elemento importantísimo. Pero no es cierto que en la Argentina cambien las minas de una persona. Hace tres años, para... Digo, para escarla, lo que mucho, yo hice un cuadro que articulaba Origen Sociales, Titulación y Talla de Desempleo. Y resulta que el título no influenciaba mucho en el nivel de la tasa de desempleo. Los chicos pobres, 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 podían tener título universitario y sin embargo tenían una tasa de desempleo. Porque conseguir empleo resulta de varias variables, no solamente de la estimación que usaba. Entonces tenemos un sistema muy legislativo y ahora, digo, porque tenemos que pensar eso, tenemos un país con una estructura social que no es la que nosotros tenemos a la mesa. Porque tenemos un 50% de pobres, un 40% de pobres, un 50% de chicos. Y en ese grupo que ponemos todo bajo el nombre de pobreza, no toda la pobreza es igual. Tenemos desde hace unos cuantos años, no sé cuánto, pero probablemente desde el 2000 en adelante, los que los americanos llamaron, hicieron una categoría que no me gusta, pero no encuentro otra que es, los subclases, con los que están hablando, están señalando aquello que, dentro de la pobreza, están sumidos en la lógica de la droga, de la violencia del narco, ¿no? Entonces, toda la desintegración que produce, es hecho, en un grupo de las familias, de los sectores de la pobreza. Hago un papel en esto, porque me parece que es una cosa que no lo tenemos, que todos, claro, que ahora somos esto. Somos un país con el 50% de los chicos de la pobreza, con chicos que están en situación de mucha violencia social, etc. Bueno, ahí estamos y tendremos que pensar de nuevo la educación a partir de todas estas variables, a partir de todos estos elementos. ¿Qué fuimos haciendo a lo largo de los 40 años de la democracia? Yo, por suerte, para esta charla tengo memoria de todo, así que me acuerdo de todo. Puedo ir a mirar algunas cosas, pero me acuerdo de todo. La gran discusión en el momento de iniciarse la democracia fue la ¿quién era democratizar la democracia? Esa es la democracia. la democracia y había de ahí dos posiciones. Una, que era que se sofó durante todo el periodo, que democratizar era ampliar, ¿no? Entonces, democratizar era incluir más chicos en la escuela, más jóvenes en la universidad y cambiar la socialización que se hacía en la institución. Mi primer trabajo de investigación, yo era estudante, era tesista en la platform. Y entonces, me mandaron al ministerio, digo, me mandaron, porque efectivamente yo ya estaba grande porque yo estaba recibida desde los 70 y pico, pero bueno, había pasado toda la dictadura. Me mandaron al ministerio porque el ministerio tenía unos problemas y yo, y así, Cecilia García, y así es un tesis sobre eso, ¿eh? Nada, dos latineras, no, cuatro latineras. Y el problema era, el problema en que ellos establecían cambios en la socialización de los chicos, que no tomaran distancia de llevar fila para entrar, que las chicas pudieran llevar pantalones porque no les podían llevar pantalones, que habían de cortarse el pelo, bueno, todo eso. Y los hijos volvían a su casa y decían, mamá, me tengo que cortar el pelo. Bueno, y bueno, ahí salió todo un estudio sobre las burocracias educativas. Pero, ahí la discusión era alta. ¿Democratizar y si eso, abrir la puerta o democratizar significa otra cosa? Significa, además, cambiar la calidad de la educación. Bueno, esa discusión ha atravesado todos los años desde el 83, digamos, hasta fines de los 90. En fines de los 90, bueno, y en aquella época ha sido decidible que al principio de la democracia todos estábamos de acuerdo porque había que cambiar la socialización y que, bueno, había que sacar los cupos de la universidad y que todos tenían que ir a la escuela y que lo que hacía que unos chicos fueran en las escuelas peores o mejores era que había que salga el ingreso de la escuela secundaria. Todos no creíamos eso, ¿no? Bueno, en el 90 se planteó cambiar los contenidos ¿no? Y se hizo una reforma de la estructura y también de los procesos. Este, bueno, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las reformas de los 90. Yo creo que fue una reforma que tuvo más atención a los problemas de globalización económica que a los cambios culturales. Bueno, pero fue la última reforma que hizo el Estado. Después de eso se acabó en gran medida el Estado Nacional para el Estado. Y viene la crisis del 2001 donde yo creo que tenemos que como me contaba Sol que en el reportaje a ¿en era el reportaje en el que me hablaba Sol? Bueno, que había dicho que en el 2001 había cambiado el país y que nosotros seguíamos darnos cuenta que el país había cambiado y yo creo que es así. Me acuerdo en esa época salió un artículo de la 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 época y donde decía nada será igual. ¿Te acordás? Bueno, en ese artículo yo lo usé mucho para dar práctica ese artículo porque en ese artículo ella presentaba toda la mitología de los argentinos respecto de los que eran y me da la expresión que el día que se creía que el país era argentino ¿no? Que éramos los educados igualitarios no teníamos pobreza bueno era un país maravilloso y que el 2000 rompía el 2001 2002 rompía con ese país yo creo que rompía con esa ilusión con ese mito que teníamos de que habíamos tenido que éramos un país maravilloso y ahí empezó un nuevo camino no sólo para la educación argentina aunque la Argentina es el país que más se mantuvo consecuente con esas ideas junto con nuestra crisis había también una región ahora hablo de Latinoamérica que procesaba un cambio económico muy importante un cambio económico que dejaba una empezada a producir pobres y por primera vez la bibliografía de los organismos internacionales empezaban a hablar de la pobreza porque hasta ese momento la pobreza era una patología de su desarrollo digamos es decir que había que buscar el pleno empleo y que el pleno empleo colisionaba todo y que todos estábamos en etapas distintas del desarrollo eso era CEPAR y toda la bibliografía de ese lado y allí se empieza a hablar de la pobreza es decir de una población que estaba ahí y que había que atentar y eso le pasaba a la Argentina sorpresivamente quiero decir porque confía en un país que veíamos que eso lo es que ya salías a la calle venía gente en la calle y eso sorprendía yo conocía bien Latinoamérica pensaba nosotros no estamos preparados para tener gente en la calle porque venían de países latinoamericanos donde siempre había población marginal y siempre había población en la calle pero también habían desarrollado una tecnología digamos una ingeniería para soportar la gente en la calle en cambio nosotros no teníamos absolutamente bueno en materia de educación empezamos a generar escuelas pensadas para los pobres eso no solo en la Argentina sino que pasó en todos los países de América Argentina que yo recuerdo que acá se hizo una compilación bueno me quiero acordar el nombre de la compiladora pero me va a caer dentro de mucho rato donde compilaba todas las experiencias de distintos países de América en Argentina se hicieron las primeras escuelas pensadas para ese grupo como una excepción con formas de reclutar docentes y demás diferentes a las que establece el estatuto se hicieron las escuelas de fábrica de fábrica recuperada las escuelas de sectores populares de ONG populares y más adelante se empezaron a inventar sistemas alternativos para la educación media como el plan fin y demás esta onda que empieza en ese momento está acompañada por una lectura de qué es lo que tiene que hacer la escuela con una población en ese momento pensada por una población de pobres que no teníamos este grupo tan marginal como tenemos ahora y esa filosofía que empezó a ser hay que considerar que los chicos pobres no tienen las mismas condiciones que los chicos de las clases medias por lo tanto hay que seleccionar docentes que estén acostumbrados a trabajar con chicos pobres porque si no los docentes discriminan a los pobres y generan una situación bueno de expulsión de los chicos no hubo yo creo que no no hubo porque no se sabía porque no se quiso ni este un análisis pedagógico desde la bibliografía que habíamos empezado a leer después de la democracia porque nosotros leímos los sociólogos críticos 10 años después decidieron sabíamos que el tema de la pobreza de aquella pobreza no era el tema de la pobreza económica era el tema de las diferencias del capital cultural que tenían los chicos cuando andan en la escuela todos habrán oído hablar de Bourdieu que era en aquel momento era como el catecismo no sé yo este bueno entonces y hoy y esas categorías si no es verdadero lo que pasa hoy un chico que viene de padres escolarizados no hablo de educados digo escolarizados que conocen la cultura de la escuela que han pasado por la escuela y por supuesto padres que tienen cierta familiaridad con la lectura la escritura del tema es un chico no es un chico que lo enseñan esos chicos van solos pero los chicos que vienen de sus grupos familiares no escolarizados tienen muchos problemas para adaptarse a una nueva cultura que es la cultura ilustrada la escuela por sí mismo lo digo en respuesta a muchas cosas que se dicen acá la escuela por sí mismo tiene un propósito de imposición de una cultura poder bueno flexibilizarlo considerar y por supuesto que hay que considerar las subjetividades de los chicos poder pero vos tenés que tener que escribir la 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 cultura de la lectoescritura es una cultura para todos extraña pero para uno más extraña que otro la lectoescritura hay que no es como el habla que los chicos aprenden todos ¿eh? es una cosa que hay que enseñar bueno entonces estamos en ese momento que empezamos con escuelas de este para pobres de una filosofía que colonizó al sistema que es la filosofía de bueno de que la escuela no lo voy a nombrar pero un un ex ministro de educación este dijo bueno preferiría hacer escuelas que que cárceles bueno este si vos haces escuelas para reemplazar a las cárceles no tenés que más que hacer cárceles bueno este entonces hubo una filosofía de que la escuela tenía que considerar cosas que es cierto no es que me niego a decir esto la escuela tiene que contener tiene que comprender ahora tenemos claro de que hay que considerar las emociones de los chicos no digo que es una novedad ahora le estamos dando manita a esto pero todas las escuelas sabían que hay que atender a la nacionalidad de los chicos ¿no? este y esa filosofía empezó a adquirir una densidad que antes bueno no tenía y a colonizar las escuelas es una filosofía de tendríamos los chicos adentro y veamos cómo vamos para adelante si discutir lo pedagógico y es el gran problema desde discutir lo pedagógico que dé respuesta aunque sean parte al hecho de que los chicos no aprenden a la edad y que los que no aprenden a la edad son los chicos pobres porque las madres son los padres de clase media para arriba bueno hay otro elemento que tendría que contar este bueno el chico no aprendió a leer y te da cuenta bueno cuando mandas a la maestra particular y me dijeron el chico estaba en segundo grado y yo me di cuenta ese tipo no podía leer un cartel cada vez que yo decía mirá a ver qué dice ahí no mamá no molestes no dije bueno no sabe leer pero también ahí hubo hay una hegemonía de teorías metodológicas que no ayudan entonces una de las cosas que hay que pensar es discutir las teorías metodológicas tanto de la adecua como de la matemática de los 80 procesos de los chicos no aprenden nada algo ¿verdad? y después hubo hubo mucho sobre eso sobre la libertad de los chicos pensaba como libertad de no ser forzados a aprender ¿no? y después también eso fue reforzado por un abandono eso no eso no es nacional es lo que voy a decir ahora que no es para nada nacional un abandono de las categorías sociológicas para lidiar con estos cosas y un paso a las categorías de las identidades entonces las sociedades dejaron de ser estructuras desiguales a ser campos donde hay discriminados y discriminadores a cada discriminado le corresponde un grupo de discriminadores o sea los buenos víctimas las víctimas y los victimarios y en esta situación estamos digamos poco le ha hecho la academia y poco le ha hecho la academia y aquellos que piensan en la educación empiezan a escalar este asunto y empezar a ver que bueno que hay que pensar de nuevo en todo en todo este periodo hay flash momentos grupos que piensan ah hay un futuro y cómo vamos a hacer para que la escuela responda al futuro en la pandemia lo que hicimos es bueno hacer clases aquellas escuelas o aquellas universidades como estamos de hecho ayer con Irene que trabajaron para que las escuelas las clases estuvieran presentes en las casas de los chicos y para hacer de las clases algo más que un monólogo del profesor ¿no? este pero según las investigaciones la gran mayoría de los chicos lo que recibieron es un WhatsApp cuando no recibieron nada y además todos sabemos que tenemos un modelo pedagógico donde los chicos dependen mucho del docente entonces los chicos que no tenían el docente y no tenían el papá y la mamá disposiciones de la ciudad perdieron el rato perdieron con la pandemia mucho bueno yo no quiero detenerme en la pandemia porque los males del sistema educativo argentino están impactados por la pandemia pero los males no se lo tienen no es que la pandemia la pandemia no antes ya pasó antes ya en vez de discutir la propuesta pedagógica a la luz de que tenemos otros chicos en cuanto a lo socioeconómico cultural pero también tenemos otros chicos en cuanto a que son chicos digitales eso bueno todos tenemos la experiencia de hijos de sobrinos de nietos entonces bueno los chicos son distintos son totalmente diferentes piensan distintos se comunican con nosotros de manera distinta son muy diferentes y además se conectan en muchos casos no en todos y aquí también la marea de socioeconómica con un papel con un internet que les da se da cuenta de una complejidad del mundo que después no les cuesta en la escuela y los chicos te vienen y te cuentan sobre cosas de que vos no aprendiste esto y porque yo en internet lo sigo hace un anito que es no sé un cientista un químico por ejemplo y el tipo hace divulgación y lo sigue hace un anito y sabe un montón de cosas que vos no aprendiste nunca básicamente bueno para mí todo lo que sea es el espectro de la ciencia alburaco soy absolutamente ignorante ¿no? bueno entonces en esa situación estamos una debilidad diría para marcar otra cosa una debilidad muy fuerte del Estado para poner su visión sobre las cosas para defender los intereses del sistema educativo y la debilidad es bueno se nota en que son otros los intereses que van construyendo la política educativa parte de los sindicatos pero también nosotros tenemos una cultura corporal entonces nos transformamos transformamos un grupo de instituciones en una corporación que defiende sus intereses previdenciales internos por ejemplo los institutos de formación docente desde que yo tengo memoria del inicio de la democracia hay un plan ministerial para cambiar la formación docente pues ahora lo único que pasó es que Tedesco allá por el 2006 no me acuerdo bien hizo una institución que se llama el infor para controlar las para controlar los institutos de formación docente pero no hemos podido avanzar y ningún gobierno ha podido avanzar en acreditar los institutos en analizar y evaluar lo que hacen y mucho menos en evaluar a los alumnos de la docente y hay otro fenómeno un poco más hay otro fenómeno que me parece que es importantísimo que es que en todo el periodo este tuvimos una política docente destructiva del cuerpo de los ¿el cuerpo de qué? de los entes tuvimos una política de crecimiento a partir de la relación es decir meto más alumnos con los mismos docentes utilizo los mismos docentes para hacer doble jornada o para tener 60 horas de clase utilizo los mismos edificios para primaria inicial secundaria y al final empago poco y eso tiene un impacto en la competitividad de la carrera en la sociedad entonces en un sistema desigual que hay calidades muy diferentes en la formación de la gente los docentes empezaron a provenir de sectores con educación matélica les agregaron cuatro yo soy de las últimas generaciones debo ser la última generación de maestras normales después ya hubo cuatro años para hacer docencia sin embargo eso no mejoró la natura entonces ahora tenemos un problema porque toda propuesta de cambio educativo necesita que los docentes hagan la palabra no es fácil no es fácil olvidarse de lo que hiciste y que hicieron tus antecesores durante 150 años ese modelo yo voy digo de que vamos a trabajar hablo con los alumnos voy haciendo un esquema en el pizarrón discutimos un poquito y se acabó y explico yo mientras voy explicando hago el cuadro en el pizarrón y se acabó y se manero se hace detido durante 200 años y hay que olvidarse de eso y empezar a pensar en otra figura del pueblo que abogado decía a mí no me importa que cambie en el código lo que me importa es que no me puedo olvidar de la anterior bueno una de las cosas que pasa con los dos es esto bueno hay que olvidarse niña practicar que lo hicieron los 150 años bueno en base a esto muy brevemente porque podemos discutirlo y conversarlo ¿qué se puede hacer? en los últimos años he estado en conversación con muchos grupos de técnicos de políticos y demás hay un mal que atraviesa todos esos grupos que es la idea de que lo que tenemos que hacer es remedial ¿entienden? es aprender lo que hable de abajo pero resulta que la verdad es que hay cosas que hay que pensar de nuevo ¿no? Totalmente de nuevo y con esto no digo que hay que ir todo abajo y empezar de nuevo sino saber cuáles son las condiciones del sistema cuáles son las legislaciones y hacia donde vamos pero en un país donde no sabemos que donde lo de país tenemos es difícil construir una propuesta de país la propuesta moderna es propuesta construida en diálogo estrecho con una propuesta de país y ahora vos le preguntás a cualquier candidato ¿vos qué querés hacer con el país? no tienen la menor idea de lo que vas ocurriendo ¿eh? bueno entonces yo creo que tenemos algunos temas duros de solucionar uno es el federalismo la Argentina descentralizó y el modelo de federalización que hizo para la educación no funciona el consejo que da la educación no funciona ahí van todos los ministros dicen a todos que sí y después cada uno hace lo que se da la mano segundo y en base a esto no funciona más la idea de hacer un proyecto en el ministerio y todas las provincias por el contrario la cosa va de lo local a lo nacional y lo que hemos visto en los últimos años es que sí las provincias avanzaron en la educación independientemente de que el ministerio no existiera entonces vos tenés experiencias bastante interesantes en las provincias que no tienen ningún reflejo en lo nacional pero es porque el modelo tiene que ser diferente y esto no por una adopción teórica de que tiene que empezar de abajo e ir para arriba sino porque la experiencia muestra eso después de la reforma del 90 de toda la energía que se puso en esa reforma para hacer los seminarios regionales para esto para el otro bueno se hizo una investigación unos años después y en los parámetros de los chicos se veían igual que hacía 10 años todo el cambio de contenido bueno entonces para estar en lo que tenés que hacer cambiar para que el aula sea distinta y para que el aula sea distinta tenés que estar cerca de la escuela entonces lo que sea hecho acá son las redes escolares que han funcionado muy bien que son formaciones ahí al lado de la escuela donde los ministerios locales puedan llevar capacitación pueden llevar elementos y demás bueno después algunas cosas que son como obvias ¿no? urgentes habrá que discutir las metodologías de la escuela para ver si podemos recuperar la alfabetización porque nosotros tenemos el 95% de la población alfabetizada no es cierto porque hay muchos chicos que aparecen como alfabetizados porque terminaron la escuela pero no salen yo vi una cosa sorprendente chicos que copiaban lo que decían y cerró pero no sabían de algo bueno ese es el simulacro ¿no? el hacer como sí bueno habrá que en algún momento habrá que negociar un cambio de los institutos ¿no? y digo negociar porque ahí están los institutos que tienen no tienen autonomía pero tienen más autonomía que las universidades en cuanto a su capacidad de imponer su interés y también con los institutos ¿no? que son un actor importante y lo buenísimo que nos podría pasar es que no solo estuvieran los sindicatos y en este caso los institutos sino que hubieran más actores en Argentina que estuvieran diciendo que en esta educación no va ¿no? no sé cuántos empresarios hay acá pero los empresarios deberían ser dirigidos sobre la educación los propios sindicatos deberían pronunciarse sobre la calidad de la educación bueno de manera que bueno hay que ampliar eso y después para no para hacer algo cortito hay un modelo que se va imponiendo se está poniendo en algunas provincias que es pasar de la multiplicación de la multiplicación de disciplinas a trabajar por proyectos a trabajar por problemas y eso es difícil de armar pero es la única manera en que la escuela puede incorporar las complejidades que ya no está haciendo eso implica un cambio en nuestro docente que ya no es el que dice el que cuenta el que lustra sino el que muestra cómo se construye conocimiento que acompaña a los alumnos a construir el conocimiento se piensa y algunas experiencias hay que se han evaluado que también ese es un modelo que no solamente incorpora la complejidad sino que engancha sino que los chicos se lo interesa hay algunas experiencias que nos tocaron evaluar a un grupo de investigación en Barcelona y los resultados en cuanto a conocimiento y saber que en una escuela que tenía buenos resultados antes era más o menos lo mismo pero los chicos se lo hubieran que decir tenía nene se acabó la boya ¿sabes? ahora te tenés ir a tu casa ¿por qué estar tan interesado en eso? que porque no es hacer una educación al gusto de los chicos sino hacer una educación que esté basada en la forma en que aprende un chico digital que no es con el índice del libro y entonces hay mucho para trabajar en eso pero no es que hay que fumigar la escuela y empezar de nuevo sino que las escuelas pueden abrir espacios y de hecho lo están haciendo en algunas provincias abrir espacios para hacer los chicos durante un año estén haciendo dos proyectos de un área de conocimiento y que después al año siguiente puedan incluir otra área y organizar los docentes tampoco necesariamente es tan caro ¿no? es más caro pero organizar los docentes para saber en vez de tener cuarenta alumnos o treinta alumnos o cinco docentes puedan tener sesenta y tres docentes porque si hacer un plan donde hay cosas de un proyecto donde hay temas de historia de geografía y no sé qué más pueden tener esos tres docentes en el aula auxiliando y acompañando y dando la intervención explicando cosas que los chicos no pueden apuntar de otra manera si no es a través de alguien que se lo explique y vos tenés no es tan caro de ser el consejo ni es más costoso el esfuerzo para los otros niños bueno todo bien está un poco organizado gracias gracias gracias